Magia Colombiana Sonido Magia Colombiana Escuchaste bien Queremos darte la bienvenida A este espectáculo de luz y sonido Que hemos creado especialmente para ti La base es de lo mejor Así que iniciemos con algo de música Poniéndote a bailar con la mejor música grabada Salsa, cumbia, guaracha Magia Colombiana El sonido del momento Directamente de la colonia Santo Tomás de Oroyucan El audio, la iluminación y las pantallas Todo ya está totalmente listo y calibrado Para que tú disfrutes de lo mejor Todo con el más alto profesionalismo Con la música que tú quieres escuchar Todo eso bajo la dirección de Anselmo Robles Anselmo Robles